El alcalde de Roma, Edison Roldán, viene gestionando ante la Junta de Usuarios para el apoyo de una retroexcavadora y volquetes para trabajos de mejora de las calles que se encuentran en pésimo estado en el centro poblado de Roma. Asimismo, asegura que también buscó el apoyo del alcalde de Magdalena de Cao, Edgar Galarreta, para su apoyo de manera particular. Bueno, casualmente venimos de Magdalena de Cao, en la cual coordinando con una retroexcavadora particular porque vamos a tratar de llevar tierra maría a nuestro pueblo de Roma y de pasadita vamos a venir por acá también a conversar con el presidente de la Junta de Usuarios para el apoyo también correspondiente, en la cual estamos en las coordinaciones y ahorita nos dirigimos también a otra municipalidad que ha hecho COPE para ver el apoyo correspondiente para mi pueblo de Roma. ¿Estos mejoramientos se van a hacer de calles, de avenidas, de qué específicamente, qué sector en Roma? En las calles, hay algunas calles que están de mal, de pésimo estado, con huecos y tantas cosas, entonces esa parte queremos tratarlo de eliminar y plancharlo con la tierra maría. ¿En este caso está buscando usted, a través de gestión, el uso de la retroexcavadora? Así es, ya conseguimos la retroexcavadora, faltan los camiones, los bolquetes, quizás al señor alcalde de Magdalena de Cao, pero en forma particular, sí, en forma particular. Bien, finalmente, en Roma, ¿cómo va el tema hasta ahora en cuanto a la gestión? Bueno, ahí ustedes mismos ven y públicamente se ha hecho que estamos avanzando, en la cual en Roma se ha hecho la identidad de Roma, como el pueblo de Roma lo dice, que se puso en la Plaza de Alma Roma, estamos avanzando hacia las letras, y estamos avanzando en el baño público, que lo vamos a inaugurar recién, y tenemos también en toda la avenida Trujillo, que hemos hecho el alumbrado con Lulec, y en algunos lugares, algunos postes que se están haciendo también en cambiar, que están en deterioro. Hasta la fecha, ¿cómo ha demostrado la gestión distrital en apoyo a esta comuna del centro público? Bueno, quizás ha habido un intercambio de palabras, pero ya hemos tratado con el alcalde de Casarande, en Lismaras Pereza, y estamos en algunas coordinaciones también para nuestro pueblo de Roma. Decirle a mi pueblo de Roma que tengan la tranquilidad, que como ustedes ven, acá al lado de mi regidor, estamos tratando de gestionar y ver las mejoras de mi pueblo de Roma. Por su parte, el regidor Segundo Rodríguez, les pidió a los pobladores de Roma, tener paciencia y ser conscientes de cómo las autoridades no están con los brazos cruzados, sino gestionando maquinarias para mejorar las calles con mayores daños, así evitar el perjuicio a los vehículos menores, y contribuir en el ornato del centro poblado. Decirle al pueblo romano, que aquí nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados en Roma, estamos saliendo a gestionar, como ya lo explicó el alcalde, una retroexcavadora que gracias a Dios ya se consiguió, ahora estamos atrás de unos bolquetes con combustible que nos colaboren, y la Junta, y vamos a esperar unas respuestas, y la verdad de las cosas, el pueblo de Roma debe ser consciente de que nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, estamos ahí por el mejoramiento de nuestro pueblo de Roma. ¿Van a querer mejorar el tema de las calles? Sí, se está buscando y se está viendo las calles que estén como más malogradas, con hueco, con todo, y todo lo vamos a tapar, vamos a aplanar todo, dar los mejoramientos a todo, para el exceso de los vehículos, ¿no? Por eso estamos así. Finalmente, el alcalde de Roma sostuvo que no va a postular en las próximas elecciones, dejando de lado el tema de la política y pasar más tiempo con su familia. Bueno, han ido varios partidos a verme, pero les he dicho que no, me voy a mi casa con mi familia. ¿Ya decidió dejar de lado el tema de la política? Sí, siempre lo he dicho, me voy a descansar a estos cuatro años que más vienen adelante, y si quizás mi pueblo de Roma me necesite, regresaré, y si no, estaré al lado de mi familia.